En presencia de niños, jóvenes y adultos se llevó a cabo la quinta carrera de botargas en donde también hubo sorpresas y regalos para continuar festejando a los niños en la unidad norte del municipio de Atlitsco. ¡Oye! 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 ¡Han logrado pasear el primer obstáculo de esta gran carrera! ¡Recombra el aire y sale a Toma Máquina! Están acercando a la recta final... ¡El niño toma a delantera! ¡Está por llegar al último obstáculo! y le han sacado bastante distancia. ¡Solante a toda máquina! ¡Ha perdido un ojo! ¡El reporterito ha perdido un ojo en esta... ¡Y ahí va creativate a toda máquina! ¡Creativate sale a toda velocidad junto con Woody! ¡El Contextos Noticias, Canal 80! ¡Van a toda velocidad al obstáculo de la muralla humana! ¡El Contextos Noticias! ¡Están a la par! ¡Creativate y Contextos Noticias! ¡El Minion se encuentra un poco perdido! ¡Llegando al segundo obstáculo del día de hoy! ¡Creativate sale a la delantera! ¡Contextos Noticias nos sigue! ¡El Minion va por el tercer obstáculo! ¡Minion! ¡Minion! Alma Santibáñez Rangel, organizadora, comentó que en esta ocasión participaron 18 botargas con ayuda de diferentes empresas. Pues se llevó a cabo con mucho éxito esta quinta gran carrera de botargas compitiendo por la sonrisa de un niño. Tuvimos como siempre la participación de empresas, de escuelas que trajeron sus juguetes, sus dulces para compartir con los niños, así mismo para pasar un momento agradable con la familia, separarnos un poquito de la tecnología, de estar en el celular y de convivir en familia, en los juegos, hacer sombreros de papel, hacer collares de popote, hacer actividades lúdicas entre hijos y padres. Cada año que se realiza este evento, hay buena respuesta por parte de los niños que se dan cita a este lugar. Pues, me gusta porque varios niños se vienen a divertir acá y a jugar. ¿Qué es lo que más te gustó? Hacer mi sombrero. ¿Nada más? Y en una competencia de capi. Pues está muy bien porque ayudan a la unión familiar, en este caso mi hija y yo hicimos un sombrerito, es la creatividad de los niños, impulsan a que ellos desarrollen sus actividades, hay brincolines, están divirtiéndose. Este año el ganador de la carrera fue el reporterito de Canal 80, quien recibió la medalla de primer lugar, segundo lugar fue para Acuamigo de Suapama y en tercer lugar, el toro. Muchas gracias por formar parte de este gran proyecto. ¡El aplauso para Acuamigo, segundo lugar! Y por supuesto, este año nos sorprendió con su incansable trabajo. El primerísimo lugar es nada más y nada menos que para reporterito de Canal 80. El reporterito de Canal 80 se posiciona, se posiciona en primer lugar uno de los favoritos del público también, el reporterito. ¡Primerísimo lugar! ¡Y el aplauso para él! ¡Reporterito, reporterito, reporterito! Me tiene chulao, esa muchacha a mí me tiene chulao, cuando me prepara, ese bacalao, cuando me prepara, ese bacalao. ¡Primer, segundo y tercer lugar de esta quinta gran carrera de botarrias! No se me incomoda. ¡Salaíto, fracasito, sabrosito! ¡No tiene salahito, y bien fracasito! ¡No tiene salahito, y bien fracasito! Cuando le doy lengua, ponemos ajito. Cuando le doy lengua, ponemos ajito. De rosa, de dulceo. Si no lo como, hay que yo me muero. Delicé, hay que agarar. Para Contextos Noticias, Brenda Jiménez.